Ha vuelto Giorgos Lántimos y yo creo que, aunque de una forma arítmica en esta película tríptica que se llama Kinds of Kindness, que se traduciría como tipos de gentileza o tipos de gentilezas, yo digo que vuelve a su forma porque, si bien es cierto que tenía muy buen empaque, Poor Things, la película que fue nominada al Oscar con muchísimos premios y que ganó el Oscar como Mejor Actriz Emma Stone, pues era algo como que Giorgos Lántimos solamente de envoltura. Aquí él ahonda en estos temas kafkianos de sus personajes, en estos dilemas que tienen los personajes de él, gente generalmente de clase media alta, que tienen aparentemente sus conquistas económicas, sus conquistas materiales, pero tienen una vida demasiado jodida, vamos a decirlo en buen dominicano, y a partir de ahí hay temas donde vienen las filosofías griegas, esas mitologías griegas, y tienden muchas veces por momentos a llevar a extremos hiperrealistas sus películas, desde el humor absurdo a coquetear, si se quieren, con un terror urbano, como en filmes como Killing of a Sacred Deer, de algún modo, de 2017, con Colin Farrell. Entonces, aquí en Kinds of Kindness hay diferentes historias donde vemos en la primera, que para mi gusto es mi favorita, el tema del libre albedrío. El personaje de Clemens, el protagonista de la historia, es un tipo que, digamos, de alguna manera no tiene mucha personalidad, y está a merced y voluntad de un jefe rico, poderoso, que lo personifica muy bien el actor, y no quiero entrar mucho en detalle, pero lo que hace este hombre es eso, yo determino la vida tuya, yo determino tu casa, te doy tu casa, te doy tu trabajo, te doy todo, pero tienes que hacer lo que yo diga, y no tienes libertad, tu libertad depende de mí. Es básicamente eso lo que tiene la vida de este hombre, acogotada, jodida, todo lo que él hace gira en torno a él, todo lo que él tiene es gracias a él, incluyendo la pareja, y eso le provoca una crisis terrible, que lleva a una solución terrible también. La particularidad que tiene el filme es que estos actores van repitiéndose en las historias, cambiando de personajes, la verdad que en eso creo que funciona muy bien, pero ya en la segunda historia, tú vas notando que aquí en este tema, que comienza muy bien, de Emma Stone, que se va a una, ella es una suerte de experta, ¿no? En el tema de viajes de naturaleza, y de viajes extremos, allá tiene un accidente, y el personaje de Clemons, entonces es un policía, que la idealiza, que la quiere muchísimo, y de repente viene, y él entiende que no es ella. Como se va desarrollando eso, señores, va muy bien, pero yo creo que a medida que va progresando, se pierde, se pierde, se pierde a un punto en que aparentemente el hombre se desespera, y no sabe cómo terminar la historia. Creo que eso es lo que pasa, de algún modo, y hay entonces muchísimas interpretaciones que se prenden, porque de repente hay un tema de perros, un tema de perros que se nos mete ahí, y que es súper confuso, y de una confusión que me parece hasta gratuita. La última historia es un poco divertida, pero me parece que es muy larga, con el tema del evangelio, del evangelio no, del sectarismo, del yo pertenecer a un grupo, la necesidad de pertenecer a un grupo, y estos problemas primermundistas, de los conflictos existenciales que se dan, ¿no? Y como una mujer, en sentido estricto, lo abandona todo por una secta. Que encabeza también el mismo Willem Dafoe, junto a otra de las actrices de origen oriental, que no recuerdo su nombre, pero la verdad que la película, por eso digo, es irregular. Tiene historias que funcionan a medias, y la primera, que me parece muy interesante. Pero lo que sí reconozco es que vuelve, Giorgos Lántimos, a ser lo que conoce. Eso creo que es el punto más importante. No creo que sea una película que vaya a recoger lauros. No creo que esto sea mucho para Hollywood. No sé si Hollywood pueda sostener esta película, a menos que se gasten muchísimos cuartos en promoción, en esto que aquello. Hay que ver, hay que ver. Pero yo no le veo mucho futuro. Pero la temporada, la temporada festivalera y de premios, aunque creo que estuvo en Cannes. Odiada, vilipendiada de todo. Ah, sí. Claro, hondurísimo. Sí, sí, no le fue bien. Fue odiada, sobre todo por la crítica, claro. Los mismos que les gustó el triángulo de la tristeza. Porque yo no comprendo a veces esas cosas. Mira lo que es y los aplausos. No los cito. Pero qué interesante que dice ese eso. El triángulo de la tristeza le gustó más al jurado. Porque el triángulo de la tristeza, todo lo que, honestamente, todo lo que conocemos en el cine de Rubén Oslum, sabemos que esa vaina no es de lo mejor de él. Es más, ni siquiera de las cuatro o cinco películas mejores de Rubén Oslum. Sí. O sea, que vamos a hablar, claro. Hablamos de percepción, ¿no? No, claro. No hay percepción. Eso es lo. Eso son los... A ver, los críticos que uno sigue, por lo menos los críticos que yo sigo, odiaron tanto Kinds of Kindness... Y el triángulo. Como el triángulo. Y quizás el triángulo más. Y Poor Things también lo odiaron. No, pero Poor Things yo creo que fue... Leí por ahí, creo que fue Vicente Monroy, en crítico literario, bueno, poeta y también cinéfilo intensivo, que dijo algo muy importante y muy interesante. Poor Things y Barbie son dos películas, son las mismas películas e implican las mismas formas de ver el cine. Y yo creo que esa sería la crítica más puntual a Poor Things. De hecho, sí. Es una Barbie excéntrica. Sí, una Barbie emo. Una cosa así. La Barbie rara. La verdadera Barbie rara. Sí. Es una de la división de Barbie. Uno de los muñequos y una de las muñecas Barbie. Pero yo me quedo con Barbie. Me quedaría con Barbie. Yo también. Pero hay una cosa, por ejemplo, nosotros sabemos que hay unas tendencias dictatoriales en la creatividad últimamente, de que tú tienes que tocar ciertos temas por obligación. Y la película Poor Things se nota que está forzada a tratar el tema del feminismo, del empoderamiento femenino. Claro que sí. Y entonces, eso no solamente incluye al realizador de cine, eso incluye al crítico también. Es decir, al crítico le tiene que gustar esa película. ¿Al crítico le tiene que gustar? El crítico tiene que ser de tendencia progresista. Si no le gusta, puede ser también cancelado. Un crítico, no le gustó Poor Things. Ese tigre es un nazi. Eso puede suceder también. Entonces, si te gusta... Yo iba a decir algo, pero esto es independiente. Sí, piénsalo mejor. Eso puede pasar. Yo lo pienso así, que también no solamente incluye a los realizadores, también a quien le gusta la película, también puede verse manchado. Y yo creo que eso está pasando con Kinds of Kindness, que al que le gusta esa película y no le gustó Poor Things, ya tú estás como en una región media oscura. Claro, dicen que tú eres misántropo y de paso eres misógino. Sí, porque yo me alegré cuando vi esta película porque yo pensé que habíamos perdido a Lantimos, definitivamente, con Poor Things. Pero ahora veo que no, que él de alguna manera él complació a dos o tres gentes y dijo que yo te voy a hacer una tipo o lo que tú quieres que yo haga y voy a hacer otra inmediatamente porque la hizo en un espacio de tiempo bien corto. A mi manera, que es el estilo de él. Incluso volvió a escribir él junto con Éftimos, el señor Filippo, Éftimos Filippo, que es con quien él ha escrito todas sus grandes películas. Exacto. Y creo que vuelve mucho a esos temas, como los conflictos humanos. Yo creo como que hay muchas maneras de interpretar esos tres episodios. Yo lo vi al principio como un tema de apego, pero también está eso del poder. El poder está muy retratado. el poder y sobre todo el primero, que es una que me parece muy actual, José, porque hay algo que está haciendo el poder. El poder está siendo más efectivo últimamente. El poder está aplastando la disidencia de una forma impresionante y a la mínima de usted mostrar su desacuerdo, pues es borrado. Desaparece. Desaparece. Activar protocolo de humareda. Exacto. Lo que tienes te lo quitan. ¿En qué? Desaparece. Y por eso, permítame que me enfoque en el primer episodio, que es lo que más me gustó. Por ejemplo, a él le regalan, o a él y a su pareja, y a su pareja, sí, le regala. Sí. Unos regalos bien particulares. Unos regalos peculiares, ¿no? Sí. Una raqueta que destrozó, una de las tantas raquetas que destrozó en Wimbledon, creo que fue. Sí. John McEnroe. John McEnroe. Sí. Ok. Ya tú sabes. Digamos que es restaurada, pero igual, de baratada. Y le dice él, mira, dijo mi esposa que le encantó el regalo. Dice él, ajá, igual que el casco magullado de Ayrton Senna. Sí. O sea, el casco, el casco ese que tenía Ayrton Senna, cuando pierde la vida. O sea, mira, mira por dónde van las cosas. Pero cuando, cuando de repente le entra en desgracia, le quitan. Le quitan. Sin él saberlo, después que se da cuenta, cuando va, se emprende una acción, X, se da cuenta que perdió esa vaina. Está en otro lugar. Digamos, en una persona, donde una persona que sí, que le dice que sí. Entonces yo creo que eso del poder está muy claro, muy, muy bien satirizado. Yo diría llevado al extremo, a lo hiperreal en ese, en ese episodio que para mí sintetiza el nombre inclusive de la película. Para mí lo otro lo digo de verdad, porque es incluso un poder amigable, porque es un poder supuestamente muy amigable, pero en el fondo te aplasta, pero amigablemente te aplasta. Las peores personas son la gente que te dan el golpe con una sonrisa. Con una sonrisa. Y es una reflexión sobre eso. Y la manipulación tan fina que te hacen creer que verdaderamente tú lo estás haciendo mal. Sí, sí, sí. Pero señores, explíquenme el segundo episodio. De verdad, de verdad, yo creo que. Yo estaba esperando este momento. Ustedes, yo sé que inclusive ustedes tenían una necesidad de hablar de esta película. espérenme porque yo tengo deseo de que me expliquen, de que hableme de este segundo episodio, porque yo di mi impresión, pero ustedes pueden contradecirme. Perfecto. Yo lo que creo es como defensor absoluto de Giorgos Lántimos, verdad? Que él. Ah, pues tú no, no, tú no estás. Espérate. Él está mostrando ahí como tres tipos de poder que se ejercen sobre la gente. Está el poder económico, que es el primero. Está el poder de la relación de pareja y un poder como espiritual, el poder del 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 gurú. Colectivo del más, el más extremo y amplio sentido de pertenencia. entonces es cierto que tiene como unas fugas bien, bien personales con el tema de los perros, pero puede ser una referencia a su a su propia filmografía, recordando a Quinodontas, por ejemplo. Sí, a Canino, que se llama. La película se llama Canino. Sí, yo creo que yo creo que eso es un 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 recuerdo a Quinodontas. Eso más que todo es eso. Es una forma como de que estoy aquí, señores. como estoy vivo. He vuelto algo así. No me he ido. Sí, de una manera bastante onírica realmente. Sí, pero realmente yo me sentí bien con que él retornara a su estilo. Es decir, que yo no le. Digo, usted disfrutó mucho. No le pude, no le puedo reclamar realmente en esta en esta película sin ser obviamente su mejor, porque obviamente tenemos, tenemos presentaciones del mucho, muy superiores a esta. Pero yo no le reclamo en esta en esta película, porque el discurso me yo lo tomé primero por el apego y ahora que tú mencionas lo del poder. Realmente sí, el poder, el poder y el apego son. Hay una. Son dos patas de la de una misma mesa. El control, el poder, el, 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 el deseo enfermizo de sentirse aceptado. Es un tema recurrente a todo lo largo de la película. Y está en los tres episodios. En los tres episodios. A mí el tercero ya me tenía un poquito cansada porque. Muy largo. Ciertamente lo de que los mismos actores se representaran las otras tres historias y estamos conscientes de que eran historias diferentes. Pero hay como una repetición que uno siente que está viendo como lo mismo. Después o me pasó después que ya yo le llegué a. Ah, pero esto es como del control. Esto es como del apego. Ok. Y entonces te lo reitera, te lo reitera, te lo reitera. Y se extiende mucho al final. Y la cosa de los perritos. Todo iba bien hasta que le pasa algo a un perrito. Puedo ver de todo. Ya. Menos si le pasa algo a un perrito. O sea, para mí eso es imperdonable. Sí, eso es, eso es parte del ser humano. Claro. El ser humano puede sufrir, pero los perros no. No, los perros no. Entonces, sí me pareció en ese sentido repetitivo, como te digo. Y ya llegó un momento cuando tienen esos elementos como asqueantes, que son como perturbadores. A pesar de que yo, después de ver la película, busqué muchas entrevistas de él para ver qué estaba pasando por su mente. Y él todas las entrevistas las empieza diciendo que él no hace sus películas pensando en incomodar a la gente. ¿Es como un disclaimer? Sí, que él no entiende. Miren, señores. No. Yo no empiezo mi película. Que él no entiende. Que inclusive. Mire, señor. Usted quiere hacer incomodar a su gente. No venga a decir esa maldita vaina. No, que inclusive él concibió esta película, él, y la hizo esta película cuando Poor Things estaba en la postproducción. Y que él tenía un deseo desesperante como de hacer una película sin el tema. en medio de todo lo que conllevó una superproducción. Poor Things que fue algo todo milimétricamente pensado. Sí. Y que a pesar de que uno pueda pensar que esta es una película, obviamente con menos diseño de producción, sí tiene un diseño de producción que si Smiley decidiera regresar a la crítica, pudiera abundarnos un poquito de eso. Inclusive el proceso de él encontrar estos lugares fue así como fortuito. Y lo logró aprovechar para poder sacarle provecho a esa sencillez que él quería representar en las historias. Pero sí, yo le decía a José que últimamente uno ve como que las películas están pensadas como en esa cosa grotesca. Fuera del terror, fuera, tú sabes que eso tiene como su línea gráfica, pero que están pensadas como en lo grotesco, en lo fuera de lo normal, en lo asqueante, como por gusto. o apelan a molestar a la audiencia, a incomodar presentándote, por ejemplo, con el triángulo de la tristeza, la gente vomitando. Yo lo que pienso, yo vi una crítica los otros días hablando de que le hizo alguien en Twitter, en X, hablando sobre el triángulo de la tristeza, incluso mencionó algo de parecido en Kinds of Kindness y esa persona, que me parece todo un imberbe en el tema de estudio de filosofía política, dijo que es la película más comunista que había visto, el triángulo de la tristeza. Vaya usted a ver Rubén Oslo, un comunista. Yo creo que está haciendo falta y creo que eso no va a volver porque se necesita una sensibilidad enorme y ser un genio. Un genio absoluto, cosa que no es Yorcos Lantimos, lo tengo que decir. Escúchame, José, gente como Pierpaolo Pasolini, que sí hacía películas para incomodarte, que sí te interpelaba y sí decía, espérate, es que el cine no propone esto, que es un enfrentamiento de clases, que es un enfrentamiento de clases que necesita ser retomado. El cine de Yorcos Lantimos te habla de ese, por eso yo decía de lo kafkiano, de ese ser humano realizado. Sí, de hecho, sí, que tiene sus problemas, sus diatribas, pero lo que te hace un teorema de un tipo que viene a un hogar, que tiene sus propias peculiaridades, burgués, y lo vuelve un ocho, y lo vuelve un ocho, pero viene del proletariado. Ese tipo de cosas chocan, chocan y producen realmente una dialéctica en el cine. Ahora esas vainas no se ven. Y lo que decía la doctora entonces de que lo que se necesita es una hipérbole de la violencia, de lo grotesco en todo tipo de género, pues es lo que prima. Al final del día solamente el atavio, la ropa, el ropaje. Entonces yo creo que se necesitan más cineastas que interpelen. Dudo que pase, porque en estos tiempos lo que impera es globalismo en el cine, corrección política, y si te sale de ahí, de cuota, y de que la mujer, de que somos iguales hombres y mujeres, y de que te jodiste. Tú no tienes lugar ni siquiera para hacer una reseña como nosotros ahora mismo. De hecho, yo creo que él, no que se la juega, pero de alguna manera, deja, saca un dedito, por ejemplo, y dice, bueno, yo voy a hacer una película más o menos a mi manera, porque no es que está libre de todas esas, esas, esas etiquetas. Es como de que me quiero, me salgo, ah, pero no se sale del todo. Pero no se sale del todo, es difícil salirse de esos. Pues ya lo saben, señores, está en las salas de cine, solamente está en Fine Arts, yo no sé cuánto tiempo va a durar, apúrese por verla, solamente en una tanda, por lo menos los días de semana, a las ocho y media de la noche, Kinds of Kindness, de Giorgos Lántimos. Para usted que no ve tanto cine, y que quiere ver algo diferente, pues es una introducción. Y no sabemos si la avalancha de público que fue a ver, Poor Things va a ir a ver esta también. No vi. O si se van a encontrar con una gran sorpresa. No vi a esta generación, no vi a esta generación. No lo vi, no. No vi a esta generación el día que fue. No. Pues ya lo saben. ¡Gracias!